Egresado del Conservatorio Nacional de Música, donde se formó como etnomusicólogo, después de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se graduó como lingüista, Fernando Nava ha sido un destacado académico preocupado por la herencia multicultural de México. Ahora, Nava es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y ocupará la silla vigésimo tercera. Yo tengo una línea de investigación en que son prioritarios los estudios de las lenguas indígenas mexicanas, estudios tanto gramaticales como de las artes verbales, es decir, canciones principalmente, y yo voy a poner a la consideración de la Academia estos elementos como un modesto aporte a campo de conocimiento gramatical, lingüístico o artístico de las lenguas indígenas, de las comunidades indígenas de nuestro país. Para Nava, uno de los retos es sensibilizar a la sociedad para evitar el racismo lingüístico, ya que es gracias a la variedad lingüística de los pueblos indígenas de México que el idioma español se ha enriquecido a lo largo de la historia. Y si bien no todas las instituciones han ido sumándose al propósito de la equidad lingüística, además de las instituciones tenemos el gran reto de sensibilizar a la sociedad. A final de cuentas las instituciones son un reflejo en alguna medida de los intereses y las dinámicas de las sociedades que las sostienen, y pues sí, trasluce que el racismo lingüístico, la inequidad lingüística social en general, pues permea cierto comportamiento institucional y pues ahí hay que trabajar. Nava ha publicado varios estudios en torno a las lenguas y músicas indígenas, de manera particular en lenguas como el purépecha y en estilos musicales como la pirecua, que nace en la zona de los lagos de Michoacán, o la décima de la Sierra Gorda, que incluye estados como Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. El poder de una lengua es prácticamente ilimitado. Las lenguas están asociadas a muchos aspectos extralingüísticos, valga, cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones de prestigio, que no es la lengua en sí misma. Amén. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.